Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Han sido muchísimas las voces que me han pedido el análisis de la última versión de Viva Por Ella en la voz del maestro Bocelli y Karol G, han saltado todas las alarmas, se ha armado tremendo escándalo porque no están de acuerdo con esta interpretación por parte de Karol G. Vamos a ver por qué es que a la gente no le ha gustado esta interpretación, vamos a verlo. Ya lo sabes, si te gustan las Tecni Reacciones, suscríbete al canal que es completamente gratuito y regálame tu like para que este vídeo llegue a muchas más personas. Bueno chicos, me van a perdonar porque yo estoy en medio de mis vacaciones, pero ha sido tanto el revuelo que tengo que ver qué es lo que ha pasado, así que estoy aquí en un hotel de Florencia, Italia, nada mejor viniendo del maestro Bocelli, así que vamos a ver qué es lo que ha pasado con la bichota. Ya lo saben, vamos poquito a poquito por temas de derechos de autor, venga, vámonos. Uy. Empieza pues diferente, bastante diferente a la versión original ya. Ya sin saber si la encontré o me ha encontrado. Lo que les puedo decir en este momento es que Andrea Bocelli la verdad es que está sonando bastante natural, hay un cambio obviamente con el paso de los años de la versión que yo recuerdo con Marta Sánchez, hay un cambio vocal que obviamente se nota, pero lo que sí estoy notando es que no está tocado a nivel afinación, no, no está muy tuneado quiero decir. Continúa en una voz prácticamente a la altura del habla, si bien los instrumentos cambian, su forma de interpretar Vivo Perley, pues más o menos está, concuerda con lo que yo tengo en la mente. Si tú te das cuenta de un tiempo esta parte, Andrea Bocelli va ganando como en esas tonalidades más graves, inclusive lo escuchas en ciertos finales como la voz como más rasgada, como más rota, ¿no? Antes no tanto, antes era así recordar como más completo y no tanto esta voz rota que por momentos muestra, ¿no? Vamos a ver. Vale, abrimos el primer melón porque hay muchos comentarios negativos con respecto a la interpretación de Karol G. Si estás buscando a Marta Sánchez no la vas a encontrar, por ningún lado, así que no se puede comparar estas dos interpretaciones porque son voces completamente diferentes. Continúa fiel a su estilo, es simplemente Karol G cantando vivo por ella. No hay desafinaciones ni las vas a encontrar, a pesar de que mucha gente esté diciendo que Karol G está desafinando, es imposible que desafine porque esta canción está tuneada, tiene autotune, tiene melodine, melodine, tiene todo lo que necesita, una grabación de estudio, por lo tanto, no la vas a escuchar desafinar. Otra cosa es que ya no te guste Karol G, eso ya es otro cantar. Y estás en todo tu derecho de que no te guste esta interpretación o que a mí no me guste o que a mí me guste. O sea, contra el gusto, chicos, poco podemos hacer. Hay gente que le gustará, hay gente que no le gustará. Fíjate que trabaja muchísimo con el ataque glótico Karol G, es una forma pues muy actual de cantar, es una voz pequeña. En este momento de la canción está cantando pues de manera correcta. Ahora cuando la canción va creyendo y la canción te pide pasión y la canción te pide belting y te pide potencia, ya Karol G se va a quedar como Karol G y probablemente a ti no te va a producir emoción. Si tú te fijas, estos finales son muy estirados y tienen muchísimo efecto. Al finalizar la frase es como si fuera un reverb, pero muy, muy bestia, con muchísimo efecto. Y el final es un final pues muy liso, muy diferente a lo que uno suele escuchar en esta canción, justamente en esta interpretación. Son voces mucho más grandes, mucho más vibradas, una proyección pues mucho más grande. Y por ahí puede haber muchas personas que no les cuadra esta forma de interpretarla. Qué cosa más curiosa cuando va Bocelli al final de la cuarta octava, en esas zonas tan brillantes de tenor, fíjate cómo cambia su voz, cómo el cierre cordal es completo y cómo se le nota pues libre a la hora de cantar. A mí por ejemplo lo que me pide ahora el cuerpo es un poco de vibrato. Siento que la canción lo lleva, entonces claro, esta forma tan suave, tan sutil, tan aniñada de repente de cantar Vivo Perley, pues a mí me queda a deber, quiero decir. No es que lo esté haciendo mal, simplemente es que a mí esta canción en especial me pide más grandeza vocal. Mi piano a veces triste, la muerte no existe. Una de las cosas que hay grandes de diferencias entre la voz de Andrea Bocelli y Karo G es que a Andrea Bocelli se le notan las dinámicas vocales, es decir, por momentos vas a encontrar a un Bocelli que tiene muchísima pasión y muchísima energía a la hora de cantar y otros momentos donde lo vas a encontrar que le quita todo el pedal y toda la fuerza. En el caso de Karo G es mucho más lineal. Y al estar tan tuneada la voz tampoco se notan las dinámicas vocales. Por eso a mí no me gusta que tuneen tanto las canciones porque le quitan esa vida propia que el intérprete tiene que darle, ¿no? Entonces si tú lo tuneas y lo dejas todo tan lineal, pues pierde esa gracia, ¿no? Son notas sostenidas y muy vibradas. Es una colocación operística donde se vibra muchísimo, ¿no? Ven, si tú te fijas, no es un problema de tesitura. ¿Por qué? Porque Karo G la está cantando en la misma tonalidad que la canción original porque tiene buenos agudos Karo G, pero es un tipo de voz muy pequeña que aquí donde pide potencia, donde pide un poco más de carácter la canción, pues aquí es donde se queda un poco corta, ¿no? Se despega de verdad, pero es un puño que no duele. Estamos al unísono, una octava arriba, una octava abajo. Más o menos los dos están un poquito más mimetizados o ensamblados en lo que es la energía que desprenden cada uno al cantar, ¿no? Por ella que me da fuerza, valor y realidad. Esa que te fijas que está como un poco más calmado a la hora de cantar. Le quita todo ese pedal, ¿no? Está como a una media voz cantando, ¿no? Como duele cuando falla. Aquí la canción empieza increchendo. La canción empieza a exigirte más. Porque es que así está preconcebida, así es como la hemos conocido. Entonces cuesta muchísimo separarte de lo que tú ya tienes en la cabeza porque además me lo pide la letra, me lo pide la canción, me lo pide la música que pide más carácter, que pide más énfasis, que pide más intención. Y aquí es cuando a mí no me cuadra la canción interpretada por Karol G. Los finales de Karol G. Este es el final que está manejando continuamente. Es como que me falta dinamismo, me faltan más finales, me faltan diferentes maneras, por ejemplo, de terminar la canción. Y por supuesto, en el vibrato, que en este caso carece de vibrato absolutamente, en este tipo de notas tan agudas y tan largas, una nota tan sostenida y tan lisa, es como que aquí me pide vibrato, falta vibrato. Has respetado en este caso a la armonía, pero si tú te das cuenta, las dos energías ya empiezan a ser diferentes, ya se empiezan como a separar. Karol G se queda como un poco más abajo en energía en este caso, ¿no? Si tú es aquí, te das cuenta, está en un forte, está fortísimo, está con toda la energía, está en un belting brutal. En cambio, Karol G está en una nota alta, pero desinflada. Yo a partir de aquí, yo noto la canción muy desinflada, con falta de energía, con falta de pasión. Lamentablemente, chicos, tengo que ser honesta, en este caso, el trabajo que se ha logrado entre los dos, pues a mí me queda de ver. Si tú te fijas hasta el final de la cuarta octava, fíjate la energía, fíjate el vibrato, fíjate la voz grande, fíjate la intensidad de las notas, ¿no? Ha sido tremendamente arriesgado cantar esta canción los dos, evidentemente, por algo lo habrán hecho, y es una acción de marketing espectacular. A mí me ha quedado un poquito a deber. Karol G lo está haciendo correctamente, está súper afinado, está correcto, pero a mí no me transmite esta forma de interpretarla, ¿no? ¿Ves esta nota sostenida, vibrada? Es tan necesaria y tan bonita. Es una maravilla. Cuando tú lo escuchas vibrar, Andrea Bocelli, a mí por lo menos se me ponen los pelos de punta. Y a partir de ahora, ahora, este es el momento en donde la canción tiene que explotar. Por nota y por todo, tiene que explotar. Vivo por ella al límite. Si tú te fijas, me falta. Y no es por la nota, vuelvo a repetir, no es por la nota, porque las notas las está clavando, las notas están todas y están en el tono original. El problema no es de tesitura, el problema es de potencia, el problema es de dinámicas vocales. Vivo por ella al límite. Está haciendo una nota muy alta al final de la cuarta octava y está tan tuneado que no parece que fueran esas notas tan altas, ¿no? Si tú te fijas, hasta inclusive hasta el gesto, es una colocación como que está muy sollozada, con los mismos finales. Me faltó un poco de dirección aquí de hacerle un mejor arreglo vocal, un poquito más arriesgado, tal vez. Aquí, bueno, han respetado, por ejemplo, las armonías. Esto lo veo muy bien. Vuelven a desbalancearse por el tema de que uno vibra y el otro no vibra. Son diferentes voces. Me da la sensación que han secado completamente, como si estuviera encerrado en un vacío. La voz de Bocelli. Si tú te das cuenta, a Bocelli se le notan las dinámicas vocales. Ahora le ha quitado todo el pedal. Vuelve a la calma total. Cuando se maneja en estas tonalidades que también son altas, pero donde no le tiene que aportar potencia, aquí se maneja divinamente bien. Es una voz muy pequeñita. Otra de las cosas que también critica muchísimo la gente es el tema de la adicción. Hay momentos de la canción donde las palabras las va arrastrando y las va ligando de manera tal que pierde adicción. He de reconocer, es cierto, que muchas veces pasa muy por encima de las palabras y no las mastica bien. Hay muchísimos cantantes que tienen este problema de la articulación y la adicción a la hora de cantar. No solamente Karol G. Hay muchísimos. Si tú te fijas, repite mucho este patrón. No sé quién le habrá hecho los arreglos vocales, pero como que me falta un poco de riesgo también, ¿no? ¿Ves esto, por ejemplo? Cuando tú a veces haces mucho este mismo arreglo vocal es como que empalaga un poco, ¿no? Hubiera sido mucho mejor buscar otra cosa como para que no repita esto. Es prácticamente carente de vibrato durante toda la interpretación y ahí es cuando a mí tanta nota sostenida sin vibrar pues se me hace pesado, ¿no? Fíjate las notas tan largas sin ni una pizca de vibrato. El Perley tan, 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 tan liso mientras que él está vibrando. ¡Ay! Es como que hay algo que a mí no me cuadra de la canción. Las dos energías son diferentes. Las voces son diferentes. Estilos vocales completamente diferentes. Me falta pues la grandeza que me pide la canción, ¿no? Mira, ¿ves por ejemplo aquí? Es una nota que pudo sostener en un vibrato que es muy diafragmático. ¿Vale? Es muy así. Pero por lo menos ves aquí y le das un poquito más de gracia a la nota. Vaya manera de romper esquemas que tiene Andrea Bocelli quien se lo hubiera imaginado. Chicos, a ver. Vuelvo a repetir para que quede clara la idea. Está correcta, está afinada, está sosteniendo una melodía pero a mí este tipo de voz no me transmite lo que me debería transmitir vivo perlé. Esa es mi opinión. Estás en todo tu derecho de que te guste. Estoy en todo mi derecho de que no me guste. Y no por eso estoy diciendo que me cae mal Karol G ni todas las cosas que se te puedan pasar por la cabeza en este momento. Simplemente que yo espero de esta canción algo pues mucho más potente y obviamente no voy a encontrar este tipo de interpretación por el tipo de voz que tiene Karol G. Chicos, ¿qué les ha parecido? Les pido por favor que todos los comentarios que dejen en el canal los hagan con respeto tal y como estoy yo, respetando a los artistas en cada una de las reacciones. Les mando un besito y hasta el próximo episodio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.